La comunidad universitaria, pero también toda la sociedad olavarriense, da muestras de la importancia de defender la UNICEN, nuestra universidad. Hoy somos UNICEN. Agradecemos especialmente al Intendente Municipal, Maximiliano Wesner, y las representantes del Consejo Deliberante de la Ciudad, a representantes gremiales, sindicales. A las organizaciones sociales, culturales y deportivas, y a las múltiples instituciones de la ciudad con quienes articulamos en nuestro trabajo diario. Gracias a toda la ciudadanía de Olavarría, a las familias de quienes trabajamos en la UNICEN, a todas y todos los vecinos de Olavarría. Agradecemos también profundamente a los equipos de gestión, a las autoridades, a los docentes, no docentes y estudiantes que acompañan esta jornada, y a los que nos representan hoy como UNICEN en la marcha nacional que se está realizando en la Ciudad de Buenos Aires. Para esta marcha contamos con la adhesión con todos los gremios y sindicatos de base enmarcados en la CTA Regional Olavarría, conducida por Osana Gasola, y enmarcados en la CGT de Trabajadores Regional de Olavarría, conducida por José Estupia y el señor Collado. Agradecemos inmensamente el acompañamiento de todos los sindicatos de trabajadores que comparten nuestra lucha. A continuación, Gabriela Camerini, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, también en representación del claustro de docentes. A Verónica Iriarte, en representación del claustro no docente. Y a Lulio Otero, en representación de los estudiantes, también estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Van a dar lectura a un documento que de alguna manera sintetiza los motivos que nos unen en esta jornada de lucha. Gracias. Buenas tardes. Gracias por el acompañamiento. Somos la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que este año celebra su 50 aniversario. Revalorizamos 5 décadas de labor incansable con la educación pública. 50 años de historia que han cimentado los pilares de nuestra institución, respaldados por miles y miles de graduados y graduadas que tienen un destacado desempeño y portan nuestra identidad por el país y el mundo. Es esta sólida base la que nos permite dar la bienvenida a más de 20.000 estudiantes en nuestras aulas, con más de 5.000 ingresantes, estudiantes que depositan su confianza en la educación pública para contribuir al desarrollo personal y colectivo. porque nos encontramos en estado de alerta, reconocemos las amenazas que acechan a nuestra universidad pública, porque el desfinanciamiento y la falta de presupuesto comprometen seriamente su funcionamiento, porque honramos nuestra historia. Una historia forjada en pos de una educación inclusiva, de calidad y con pertinencia social, que es sinónimo de formación, de investigación, de extensión, de generación de conocimiento y por tanto de bienestar y compromiso con nuestra sociedad. Marchamos porque estamos convencidos y convencidas que la educación es el bien social más preciado para la planificación de la vida de la gente y porque creemos firmemente en una educación transformadora como motor de desarrollo económico y productivo de las comunidades. Marchamos porque las trabajadoras y los trabajadores docentes y no docentes hemos perdido más del 35% del poder adquisitivo de nuestros salarios en los últimos cuatro meses. Una confiscación salarial inédita en la historia argentina y sin claudicar en la invaluable labor educativa. Especialmente las y los docentes del nivel preuniversitario que fueron los primeros en sufrir el recorte directo con la quinta quita del foro. Marchamos por salarios justos que nos permitan vivir con dignidad. Somos ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad. Conformamos familias y un gran sector percibimos salarios muy bajos. Porque la educación inclusiva y de calidad se garantiza con docentes que además de dar clases, investigan, realizan tareas de extensión a toda la comunidad y de vinculación con el sector empresario. Que día a día actualizan y generan conocimientos. También que disponen de los espacios de trabajo adecuados como las aulas, los laboratorios y equipamientos. Marchamos por el bienestar de nuestros estudiantes. Con riesgo de perder derechos adquiridos como el boleto estudiantil gratuito, comedor autogestionado, becas, residencias estudiantiles, espacios de trabajo y de clase adecuados al crecimiento sostenido de nuestra masa de estudiantes. Derechos que hoy peligran debido a la insuficiencia presupuestaria. Marchamos porque trabajamos y queremos seguir trabajando por el derecho a una educación superior pública, no a la encelada y de calidad. Porque consideramos que el tránsito por la universidad es un pilar fundamental de movilidad, ascenso social y de igualdad de oportunidades. Es un derecho humano adquirido y reconocido por quienes apostamos por la universidad pública. Es el espacio donde se rompen barreras socioeconómicas y se abre la puerta al progreso de todos y todas, independientemente de su origen social y económico. Esto nos compromete con estudiantes, con sus familias y fundamentalmente con la sociedad. Todo esto solo es y será posible con un Estado presente que asuma el compromiso indelegable con las políticas públicas. Finalmente, queremos destacar que esperamos que la de hoy sea una histórica marcha nacional en pos de cuidar nuestro presente y futuro para construir el país que queremos. les invitamos a entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Bienvenidos a un doter hecho de que la de hoy sea una ip 60-1000 y como hacemos eso... Gracias.